El debate por el presupuesto. Los bloques opostores acordaron no dar quórum en la sesión especial de diputados convocada por el oficialismo para hoy. Consideran que carecería de validez, porque la semana pasada se votó en el recinto devolver el proyecto a comisión. Gestiones en la mira, ahora también la justicia investiga a sus funcionarios que ofrecieron coimas durante el debate por el presupuesto. Dos diputadas que denunciaron las gestiones oficiales fueron citadas a declarar. El peronismo disidente propone además que dé su testimonio, entre otros, la cordobesa Garnero. Boletas recargadas. Con el voto de desempate del titular del ERCEP, el organismo aprobó la suba pedida por la EPEC. El aumento del 28,9% se implementará de manera escalonada entre este mes y febrero. Un respiro millonario. En el debut de JJ López, River le ganó el Superclásico a Boca 1 a 0 con un gol de cabeza de Julio Maidana. Claudio Borghi presentaría su renuncia esta misma tarde. La escasez de agua. En varios barrios de Salcipuedes implementarían cortes dos veces por semana. Por otro lado, habría menos problemas en las ciudades que se abastecen de los lagos, ya que el nivel de los embalses es mayor al del año pasado. Rescataron a Vanessa a la medianoche. Se sacaron a la superficie a la nena de tres años que había caído un pozo de 23 metros en el Gran Buenos Aires. La chica, que pasó más de seis horas atrapada, ayudó en las tareas a los rescatistas y se encuentra en muy buen estado. Se viene otro clásico. En el debut de Sergio Batista como técnico oficial, la selección enfrenta hoy a Brasil en Catar a las dos de la tarde de nuestro país. En el ataque jugarán Pastore, Messi, De María e Higuaín. La selección enfrenta hoy a Brasil en Catar a las dos de la tarde de nuestro país.